Hola mis amigos, hola como estamos, aquí estamos de nuevo en tu sección, escucha, aprende y prepárate, como siempre gracias a Bravísimo Estudio, la fidelidad en tus grabaciones comerciales, gracias también a Promociones Martínez y agradecer también a Reparadora de Clotters Aridio con el 809-576-0931 y 809-727-4633. Como siempre, atenciones de Aridio Vásquez en Reparadora de Clotters Aridio. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube, Enrique Martínez, el monarca, Enrique con E, monarca con K, y ahí puede disfrutar de todas las imágenes de cada una de estas secciones. Y hoy mis amigos, vamos a hablar del Monumento a los Héroes de la Restauración o Monumento de Santiago de los Caballeros. Y es que el monumento erigido en la ciudad de Santiago de los Caballeros para conmemorar los 100 años de nuestra independencia, originalmente fue fundado como el Monumento de la Paz de Trujillo. Y el mismo sería parte de una serie de obras de distintas índoles construidas en Santiago de los Caballeros en la misma época. Su construcción inició en 1944, pero no sería hasta 1953 por voluntad del entonces presidente Joaquín Balaguer, que sería inaugurado. El monumento está construido en el Cerro del Castillo, el cual está dentro de una de las cinco grandes zonas geomorfológicas que constituyen el Relieve de Santiago de los Caballeros. Posee una altitud de 175 metros sobre el nivel del mar, así como también el límite este de su área más plana, a la cual pues fue trasladada a la ciudad desde Jacagua a raíz del terremoto de 1562. El monumento, según el doctor Rafael Bonelli, fue idea de un grupo de eminentes santiagueros que en una tarde de amigos, pues idearon la construcción de un monumento en el Cerro del Castillo. Henry Gasón Bona, mayor del Ejército Nacional, ingeniero y arquitecto, fue el diseñador y proyectista del mismo. Y el ingeniero Mauricio Álvarez Perelló estuvo a cargo de su construcción. Abundar mis amigos, que el monumento es una torre de unos 70 metros de alto, cubierta parcialmente de mármol. En su interior hay murales conmemorativos al famoso pintor español Vela Zanetti, y una escalera con 365 peldaños que lleva hasta el tope. Su ornamentación está construida por una serie de cornizas de artesón en armonía con toda la obra, completándose el conjunto con elegantes columnas de estilo jónico, con pisos y zócalos de mármol, además de las famosas lámparas de cristal de roca. También agregar que el interior del monumento es un museo sobre los héroes de la restauración, y que este se hizo público luego de su remodelación. Los santiagueros, pues, cada tarde se van al pie del monumento a descansar, los estudiantes, los amigos, a veces vienen excursiones de otros pueblos para recrearse y palpar el monumento a los héroes de la restauración. También abundar que cada 31 de diciembre, pues, todos los santiagueros y parte de gente del Cibao acuden al monumento para esperar el año nuevo. Cabe destacar que el 30 de abril de 1944, la entonces gobernadora de Santiago de los Caballeros, Isabel Mayer, realizó el primer Picasso para la construcción de este monumento. En ese entonces, se regó la voz y la idea, a raíz del centenario de la independencia, que sería un monumento para conmemorar la gesta de independencia. Dicho monumento quedó finalizado el mismo año. Recargar, mis amigos, que el vicepresidente de ese entonces, el doctor Joaquín Balaguer, no inauguraría el monumento hasta 1953. En su afán de esperar la culminación de otras emblemáticas obras en la ciudad de Santiago, como lo era el Hotel Matún y otras. Sin embargo, las mismas no quedarían concluidas hasta 1954. Decir que Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, mejor conocido como el doctor Balaguer, fue un abogado y escritor político dominicano que gobernó la república en los periodos de 1960, 1962, 1966, 78 y 1986, 96. También abundar que después de la caída de Rafael Leónidas Trujillo, quien fue un militar y político dominicano que gobernó como dictador la república desde 1930 hasta 1961, el monumento fue profanado y convertido en un centro de prostitución y delincuencia. Más tarde, y en ese mismo año, pues por decreto fue proclamado el 29 de septiembre de 1961 como monumento a los héroes de la restauración. Soy tu monarca, Enrique Martínez, espero nos reencontremos en una próxima. Ah, recordarte, síguenos en nuestro canal de YouTube, Enrique Martínez, el monarca. Enrique con E y el monarca con K. Arriba, arriba, arriba. Nos vamos para el monumento.